Estimados socios para el desarrollo, el próximo 27 de abril APC Colombia tendrá su rendición de cuentas. Queremos compartir con ustedes los principales logros de la gestión 2020, pero para este evento necesitamos que ustedes diligencien la encuesta que se encuentra en la página web apccolombia.gov.co en la cual van a poder contarnos cuáles son los principales temas de interés para ustedes. Muchas gracias, los esperamos el 27 de abril.